Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y hoy vamos a hablar de las 10 últimas camisetas de Liga de Quito Ya sabéis que esta serie es increíble, tenéis por aquí una lista de reproducción por si queréis ver más episodios La pregunta del vídeo de hoy es ¿de qué país es este equipo? Creo que es fácil, tienes que hacer un poquito de geografía Me lo dejas en los comentarios y ahora sí, sin más, empezamos Y comenzamos ya con la primera camiseta Lo primero de todo, agradecer al suscriptor Rafael Anchundia el haberme basado las camisetas, haberme facilitado el trabajo Y así pues me es más fácil hacer estos vídeos y ya sabéis que hago uno cada semana Pero bueno, nos centramos ya en lo que nos interesa en estas camisetas de Liga de Quito Que la verdad es que es un equipo que yo no seguía mucho y que me ha gustado analizar Y además en este caso no van a ser 10 sino 11 porque el amigo Rafa se le fue y me pasó 11 Y por eso vamos a empezar ya, empezamos con una camiseta de Umbro Una marca que me encanta y de mis marcas favoritas ya lo sabéis Y encima en dorado creo que quedan muy bien Las camisetas de Liga de Quito suelen tener ese color blanco de principal que a mí es algo que no me gusta Y luego el escudito sí que mola un poquito más con ese triángulo, esa U Ya que el equipo se llama Liga Deportiva Universitaria de Quito Pero bueno, cortamos, Liga de Quito mola más Además es que es que me encanta el nombre Y como digo, el escudo me gusta, un bro en dorado me gusta Ese cuello en pico me gusta bastante también en dorado El cuellecito está por arriba doblado Algunos detalles en mangas, en costado también con ese color La policía para mí lo estropea Pero bueno, para ser una camiseta del 2010 la verdad es que me gusta bastante Y no sé, o sea, es que el blanco y el dorado también es una combinación de colores Que desde mi punto de vista queda muy bien Y por eso esta primera equipación para mí, punto positivo, eh, punto positivo La que no tiene el punto positivo es la segunda equipación de la que vamos a hablar Camiseta del 2011 Para empezar, fijaos ese cuello, para mí es horrible Que luego cierra como una especie de triángulo No me gusta nada El hombro está un poquito más arriba de lo normal También lo podemos ver en el jugador como queda El escudo, bueno, pues sin más La policía cambia, pero a mí no me termina de llamar Para mí todas estas publicidades que van en, ¿cómo se dice esto? En minúsculas, además que son de serifa No me termina de convencer Luego el chevrolet lo encontramos en las mangas Creo que antes no se veía, pero creo que también lo lleva Y no sé, en general una camiseta muy muy básica Ahora parece el azul como color secundario Pero en este caso solo está la publicidad y en el hombro O sea, queda muy muy sosa la camiseta Y por eso no sé, o sea, cuello mal Template bastante básico Color secundario que tampoco dice nada Publicidad que no, esta camiseta sí que no, eh Esta camiseta sí que no Continuamos ahora con la temporada 2012 Y vemos esta camiseta un poquito más normalita No, está ni una ni otra, es bastante normalita Vemos un cuello también bastante raro O sea, los cuellos de Liga de Quito son extraños En este caso, un trocito en blanco Y luego también vemos ese acabado en negro Que trae también como una tira hacia el pecho El hombro lo vemos en negro En este caso sí que está alineado con el escudo y menos mal Luego los costados vemos también Y debajo justo de las mangas y por la parte de la axila Un trocito en negro Que esto lo suelen meter mucho las marcas A mí, no sé, creo que hay otras formas de llamar la atención La publicidad vuelve a ser la misma que la de la camiseta anterior En este caso, Dinners Club Internacional o International Vaya el mía que inglés Y luego la verdad es que, bueno, pues vista en jugador Tampoco es que haya mucha diferencia Camiseta normalita, sin más Pasamos ahora a la temporada 2013 En este caso hay otro cambio de publicidad En el main sponsor, ¿no? El patrocinador principal Pasamos ahora a Discover Esta publicidad a mí me gusta más Porque es como que, no sé, en mayúsculas mola más Mucho más grande, ¿no? Me gusta más, me gusta más Es verdad que el sol ese que tiene O lo que tenga ahí Eh, me sobra, me sobra Y que la camiseta es un poco sosa Entera en blanco El cuello para mí el mejor de lo que llevamos hasta ahora Me gusta bastante ese cuello Y luego las pretinas parece que tienen como otro color, ¿no? Tienen un color un poquito más blanquito No sé, se nota un poco la diferencia Pero en general es una camiseta que Normalita Tampoco es que sea Tampoco es que sea de las mejores Es bastante simple Como ya os digo, el blanco como principal Siempre se queda un poco soso Y por eso hay que saber jugar con el secundario Y en este caso es que tampoco lo estoy haciendo muy bien Humbro desde mi punto de vista Pero ya sabéis que vosotros en comentarios Me podéis decir qué pensáis Vamos a ver la temporada 2014 Y aquí sí que sí Se juega con el color secundario De nuevo vemos un cambio de patrocinador En este caso Llevan Vudu Uf, no sé pronunciar esto Va a ser muy difícil Vudu Beiser Vudu Beiser No lo sé, mira, me lo dejas en los comentarios Justo arriba lleva Chevrolet No me gusta Y luego lo que sí que me gusta es que Cuello tiene algunos de ese en rojo Dos botones ahí bastante grandes Para mí con uno no hubiese bastado Pretinas en rojo La publicidad en rojo queda bastante bien No sé, para mí esta camiseta Sí que es un cambio bastante grande Sí que hay bastante evolución De una cosa a otra Y la verdad es que esta de momento Es la que más me gusta No sé qué pensáis vosotros Es verdad que a mí el dorado Me gusta más Pero bueno El rojo tampoco queda mal Le da esa viveza Y encima creo que queda genial Con la publicidad Vámonos a la temporada 2015 Volvemos a ver una camiseta entera en blanco Otro cambio de sponsor En este caso el Chevrolet Bien grande, bien grande Que se vea bien Chevrolet Luego es verdad que en los jugadores puestos Tampoco se ve tan grande Pero fijaos en la foto del izquierdo O sea, es enorme Un bro en rojo Bueno, no queda mal Y luego ya pues el resto De la camiseta bastante básica A excepción de un corto Que meten ahí Justo encima del Chevrolet En mitad del pecho No sé por qué hicieron eso A mí no me... No sé, no me convence Y bueno Pues esta es la camiseta de 2015 No sé qué pensáis Bastante básica Sin pretinas Sin cuello aprovechadas Y el color de nuevo blanco principal Que para mí se queda un poco soso Vamos a la temporada 2016 Pero antes de ello Te tengo que recordar Que si no estás suscrito Y te encantan las camisetas de fútbol Este es tu canal Así que suscríbete También es importante Que me dejes un like Para que yo siga subiendo vídeos de esa serie Y que actives la campanita Para que te recuerde Que todos los días subo vídeo Que es importante Ahora sí Pasamos a la temporada 2016 Volvemos a ver el rojo Como color secundario Lo estamos ya viendo Bastante, ¿no? En los últimos años El propio humbro va en rojo El Chevrolet también se ve bastante grande Y luego en el cuello Y en las pretinas Sí que vemos Ese intento De jugar con el rojo Pero de una forma mucho más fina Mucho más sutil Más elegante Y no queda mal Es verdad que pasa un poco desapercibido Pero bueno Si vemos al jugador Con los números Pues se ve bastante bien Por cierto Tremenda tula, bro Tremenda tula Y la verdad es que creo que queda Bastante guay El tema de las pretinas Sí que se ve bastante bien Aún así una camiseta un pelín simple Y luego en el cuello Le meten como Como un corte horizontal Que a mí no me convence No sé qué le pasa a un bro Con liga de quito A la hora de hacer los cuellos No es que sea Lo mejor para mí Desde mi punto de vista Siempre Y no sé Camiseta del 2016 No está mal Pero un poco simplona Vamos a la temporada 2017 Ya os adelanto Que esta es de mis favoritas Por cierto Al final del vídeo podéis decirme Cuáles son las vuestras Como digo Para mí está Yo creo de lo mejor Ahora sí que el cuello Pues es un poquito mejor No más estético Con esos detalles en negro Es verdad que le meten por ahí Un corte también en negro Las pretinas Bueno No están del todo aprovechadas Pero Tienen la publicidad Que también llama un poco la atención Y luego le meten como un grabado Que no sé qué quiere decir exactamente Supongo que el amigo Rafa Pues nos lo podrá decir Pero no está mal No está mal De nuevo el Chevrolet Las fotos que sacan Para anunciar la camiseta Se ve como muy grande Luego la veis en el jugador Y tampoco queda tan grande Pero es increíble Es increíble Así que está la camiseta De liga de quito Para 2017 Ojo porque pasamos a 2018 Y estáis viendo Una camiseta conmemorativa Que es la versión Que hicieron para el centenario Hicieron esta camiseta Pues supongo que Rememorando los orígenes Muy similar A la de Rayo Vallecano A la de Perú A la de River Plate Y otros varios equipos Típica camiseta en blanco Banda en rojo Y luego pues el cuello Bastante arreglado Está bastante bien No sé qué pensáis De esta camiseta Para mí mola Mola que hicieran esto Porque rompo un poco Con lo establecido Y creo que queda bastante bien Bueno no lo había dicho En la conmemorativa Pero los más avispados Habéis visto que ha habido Un cambio de marca Que ya no viste Umbro Liga de quito Sino que ha pasado De vestir Puma Y parece que Puma Recupera los orígenes De este vídeo Cuando Umbro utilizaba El color dorado Como secundario Ya que en el propio Puma Lo vemos En el Chevrolet Que además queda bien O sea bueno El Chevrolet ya estaba Me refiero Que por fin hay una publicidad Estable Que está bastantes años Como el Chevrolet Pero lo que digo El Puma dorado En los jugadores También veis los números Que están dorados Creo que queda bastante bien Pero el resto de la camiseta Un poquito es eso Ese cuello Que recuerdo un poco Años anteriores Predinas y vangas y más Pero el cambio de Puma Yo creo que le va a sentar bien Al Liga de quito La verdad es que bueno Digo que le va a sentar bien Porque yo he visto las camisetas Evidentemente Vamos con la de 2019 Que quiero que os quedéis con ella Porque es muy similar A la de 2020 Pero hay que saber Encontrar las diferencias Y una de ellas La vamos a encontrar en el cuello En este caso Vemos un cuello en negro Que acaba en pico Está bastante bien El Puma también en negro Vuelven a hacer un cambio De sponsor En este caso encontramos Panko Pichincha Difícil tío De pronunciar Mucha CH Luego predinas en negro Que queda bastante bien Es una camiseta Bastante básica Pero que se ve bonita Igual pasa un poquito Desapercibida Pero bueno No está del todo mal Y luego en la hombrera Si que vemos Las típicas rayas de Puma Y dentro creo que está El propio logo de la marca Así que no queda mal Y vamos a pasar ahora A 2020 Y en este caso os he dicho Que son bastante parecidas Porque es verdad Que cambia el patrón Pero si os fijáis El cuello no es tan tan diferente Porque el interior es negro Y te puedes confundir Y las predinas también son negras Y por eso pues Es bastante similar El Puma también va en negro El banco también va Igual no La publicidad me refiero Lo único que cambia es un poco El patrón y el cuello Pero yo es que me volví loco Pensaban que eran las mismas camisetas Entonces fue una locura No sé que os parece Esta equipación Es verdad Que si veis en la foto Que me ha pasado El amigo Rafa De los jugadores que la llevan Las predinas parece que se ven como grises Y el Puma también Pero yo la foto que he encontrado En la página oficial del club Para comprarla Se ve en negro Así que no sé si Si vosotros en comentarios Me podéis decir Que es lo auténtico Igual Igual no sé Igual sí que es gris Lo que pasa es que la foto que hicieron Para vender la camiseta Se veía negro No sé Me lo podéis decir en comentarios Que yo estaré encantado de legras Y si te ha gustado este vídeo Ya sabes que es importante Que lo apoyes con un buen like También que te suscribas Aquí a mi derecha Aquí a mi izquierda Te voy a dejar un vídeo En el que analizamos Las 10 últimas camisetas de millonarios Muy importante que me sigas En mi Instagram Que subo contenido exclusivo Y nada Si te gusta esta clase de vídeo Ya sabes Apóyalo Gracias por estar ahí un día más Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós